Bienvenidos a todos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre los tránsitos astrológicos de la primera quincena de septiembre del 2024, una quincena que se viene intensa, movida, con mucho movimiento en el cielo y que además comienza con un evento astrológico que es la luna nueva en Virgo que va a dar inicio a la segunda temporada de eclipses del 2024 y si, no me lo digan, no sabemos cómo, pero de nuevo es ese momento del año en el que los aprendizajes se aceleran, en el que estamos llamados a tomar conciencia, a dejar ir cosas a las que estábamos muy apegados pero quizás ya cumplieron su ciclo y necesitamos soltar, hacer vacío y espacio para nuevos comienzos que pueden llegar a ser muy beneficiosos para nosotros, pero claro, los seres humanos no sabemos dejar ir fácilmente y, bueno, justamente eso es lo que se nos pide durante las temporadas de eclipses, además de que se acelera en este tema de las tomas de conciencia. ¿A qué nos referimos con esto de que se aceleran aprendizajes? Básicamente que nosotros venimos trabajando, consciente o inconscientemente, ciertas cuestiones en nosotros mismos y cuando llegan, cuando suceden las temporadas de eclipses que son dos veces al año, básicamente el cielo nos pone a prueba y lo que hace es que nos caigan muchas fichas, que tomemos mucha conciencia de cosas, que quizás también el universo nos da como un empujoncito para que finalmente soltemos eso que necesitábamos dejar ir pero a lo que probablemente estamos tan apegados. No se preocupen que esto lo vamos a hablar más en detalle y vamos a hacer como hacemos siempre también el vídeo específico de la luna nueva en Virgo que es el 2 o 3 de septiembre dependiendo si estamos en América o si estamos en Europa. En América es el 2, en Europa es el 3 y va a ser la que va a es el movimiento astrológico que va a dar inicio a esta segunda temporada de eclipses así que vamos a hacer el vídeo específico con el repaso casa por casa como hacemos siempre y vamos a hacer vídeos especiales de los eclipses y de la temporada así que estén atentos al canal. Pero, pero no es lo único esto, no es lo único que está pasando en el cielo. Ya empezamos el primero de septiembre, ¿se acuerdan de Plutón? Miren, aquí tengo la carta. ¿Se acuerdan de Plutón? El dios de la sombra, el que nos invita a encontrarnos con nuestra propia oscuridad, con lo negado, con lo que nos avergüenza, con los traumas no sanados, con esa intensidad emocional que no sabemos gestionar. Plutón, que también, Plutón no es que es un sádico. Plutón simplemente nos invita y nos marca el tiempo de cuando estamos maduros para integrar cierto material inconsciente. Entonces Plutón, el movimiento que hace en el cielo, simplemente espeja los movimientos que hace nuestra propia conciencia. Porque nosotros tenemos un montón de cuestiones que están inconscientes y luego siempre cíclicamente llegan los momentos adecuados en los cuales nuestro inconsciente considera que estamos maduros para integrar, para reconocer algo que antes no teníamos recursos para gestionar o para sostener esa verdad. Bien, cuando en el cielo Plutón hace sus magias y sus movimientos, básicamente nos está invitando a encontrarnos con nuestra oscuridad. Esto claramente va a representar algo distinto para cada uno de nosotros, pero la invitación es para todos. ¿Y qué pasa el primero de septiembre con Plutón? Que Plutón, el primero, creo que el primero en América y el segundo, el 2 de septiembre en Europa, hace el último ingreso de nuestras vidas al signo de Capricornio y se queda del primero de septiembre hasta más o menos el 20, 21 de noviembre. De hecho acá tengo las fechas específicas, hagamos un poquito de memoria porque Plutón empezó a retrogradar el 2 de mayo, había llegado hasta el grado 2 de Acuario y ahí comenzó su marcha retrógrada volviendo hacia atrás y se devuelve hasta el grado 29-30 de Capricornio. El 2 de septiembre, primero o 2 de septiembre dependiendo donde estamos, reingresa a Capricornio. ¿Para qué? Para hacer su último trabajo, para despedirse de forma triunfal del trabajo que todos nosotros estamos haciendo con lo que representa el signo de Capricornio. Nos está invitando a desaprender cosas que habíamos aprendido, a reconstruir estructuras caducas, a revisar y resignificar el pasado, resignificar nuestras experiencias, reflexionar sobre nuestros miedos. Miedos, por ejemplo, como el miedo de fracaso, el miedo de no ser aceptado por la sociedad, no ser reconocido. Y cuando Plutón está retrógrado, básicamente son unos varios meses cada año que nos invita a ir un poquito más hacia adentro y nos regala como una desaceleración, una pausa necesaria para integrar esos procesos y esos cambios que estábamos atravesando. Entonces, del 2 de septiembre se va a quedar en Capricornio y se va a quedar hasta el 20 de noviembre que vuelve a ingresar definitivamente Acuario. Tengo un vídeo específico de Plutón, el último paso a Capricornio, lo voy a dejar por aquí arribita en alguna tarjeta o por aquí debajo también en la descripción, porque está bueno porque justamente explico cuál es el último aprendizaje que Plutón en Capricornio nos está invitando a hacer. Básicamente tenemos, acá tengo una de las cartas, esta es la carta de Plutón en Capricornio. Fíjense que la invitación es a observar esas cadenas rígidas, castigadoras, esas estructuras de pensamiento, esos debo de, tengo que, que nos aprisionan, que no nos dejan disfrutar del camino a nuestras metas, esa sensación de que estamos constantemente exigidos para hacer lo que la sociedad espera de que nosotros seamos, esas responsabilidades que oprimen nuestra alma, que asfixian nuestra creatividad, esa autoridad que es nuestra pero que proyectamos afuera y que por lo tanto no podemos recuperar. Todas estas cosas Plutón nos está invitando a observar y esta va a ser, como es el último paso por Capricornio, va a ser el paso triunfal. Ahora es donde vamos a cosechar los frutos de todo nuestro trabajo o los frutos también del trabajo que no estuvimos haciendo. Pero esto no es lo único que está sucediendo el primero de septiembre sino que este mismo día Urano, el dios del cambio por excelencia, que nos invita a liberarnos de las cadenas que nos restringen y a dejar salir nuestra parte más auténtica, menos condicionada, más revolucionaria. Urano también se pone retrogrado en el grado 27 de Tauro y se va a quedar retro hasta el 30 de enero de 2025. En ese momento va a arrancar directo en el grado 23 de Tauro. ¿Qué pasa cuando Urano está retrogrado? Que básicamente podemos sentir como que nuestra rebeldía interior se acentúa. Quizás una leve frustración porque al estar retrogrado nuestro actuar hacia la afuera o los cambios que queremos ver en nuestra realidad están un poquito más lentos, un poquito más frenados. Pero básicamente la oportunidad es de abrirnos a muchas comprensiones, muchas revelaciones como epifanías. Son esos meses donde que además fíjense qué oportuno que se ponga retro cuando comienza la temporada de eclipses y va a estar obviamente retrogradando durante toda la temporada. Porque imagínense si se están acelerando los aprendizajes, tenemos que hacer catarsis, tenemos que comprender cosas, tenemos que soltar. Buenísimo que el dios del cambio esté retrogrado porque entonces podemos hacer esa pausa necesaria para que bajen las revelaciones, esos momentos de comprensión. Ah, esto era. Ah, mirá, de esta manera es como este patrón se está manifestando en mi vida. Antes no lo veía pero ahora lo veo y como lo veo entonces recién ahí lo puedo cambiar, lo puedo modificar. Les recomiendo que vayan todos ustedes, los que saben un poquitito de astrología, a buscar la casa donde está retrogradando Urano, ¿sí? La casa donde está el grado 27, de grado 23 de Tauro al grado 27 de Tauro. Ese es el sector que tienen que ir a buscar porque a través de los asuntos de esa casa es que probablemente estén llegando las mayores comprensiones y las mayores revelaciones. Obviamente nosotros tenemos que estar receptivos y con los ojos bien abiertos porque a veces los mensajes llegan pero como no son los que queremos escuchar los rechazamos y hacemos oídos sordos. Y ahora sí, el 2, 3 de septiembre como les anticipé dependiendo si estamos en América va a ser el 2, si estamos en Europa va a ser el 3 de septiembre, vamos a tener la luna nueva en Virgo en el grado 11 de Virgo que va a dar inicio a la segunda temporada de eclipses del 2024. Una temporada muy especial porque vamos a tener el primer eclipse en Pisces desde hace como 8 o 9 años más o menos y va a ser un anticipo de lo que va a traer el próximo ciclo kármico de trabajo. Y los nodos son los puntos matemáticos donde suceden los eclipses. Entonces nosotros venimos trabajando el ciclo kármico Aries-Libra porque el nodo sur está transitando por Libra y el nodo norte está transitando por Aries. Pero ¿qué pasa? Siempre antes de cambiar de eje unos meses antes siempre recibimos el anticipo de un eclipse que en este caso va a ser en Pisces y es un anticipo de lo que de todo lo que vamos a estar trabajando a nivel kármico a partir de 2025 que es cuando los nodos van a cambiar de eje y va a pasar el nodo norte a Pisces y el nodo sur a Virgo. Virgo tiene que ver con hacer limpieza, Pisces tiene que ver con esas comprensiones que nos brinda la conciencia de unidad como es adentro o es afuera, estamos todos conectados, la pareja que tengo no es casualidad, me está despejando mi realidad interna y me está despejando también mi nivel de conciencia. Nos va a estar indicando que la limpieza y las comprensiones que vamos a estar haciendo van a estar muy relacionadas con temas vinculares, con nuestra forma de vincularnos y finalmente desde la conciencia de unidad, Pisces, la invitación es a comprender que como es adentro es afuera, que las relaciones que mantenemos con los demás son un espejo de la relación que mantenemos con nosotros mismos. Entonces, bien, eso es la apertura ¿no? Después el primer eclipse, este eclipse en Pisces que les conté, va a ser el 17 o 18 de septiembre dependiendo obviamente de si estamos en América el 17, si estamos en Europa va a ser el 18 de septiembre y va a ser un eclipse de nodo norte de luna y parcial. Ya no se preocupen que vamos a hacer el vídeo específico que va a estar buenísimo porque les estoy preparando algo muy muy lindo para los eclipses. Eso no es todo porque el 2 de septiembre Mercurio hace trigono a Quirón. Esto ya pasó antes porque recordemos que Mercurio estuvo retrogradando, entonces hizo un aspecto, este mismo aspecto lo hizo el 18 de julio estando directo, luego volviendo estando retrogrado lo hizo el 23 de agosto y ahora lo vuelve a hacer el 2 de septiembre. Entonces, está bueno que hagamos una pausa para reflexionar a ver qué era lo que se estaba removiendo los días cercanos al 18 de julio y al 23 de agosto porque es algo que quizás podamos estar comprendiendo con mayor profundidad cercano, los días cercanos a este 2 de septiembre. Claramente un aspecto de Mercurio, trigono a Quirón, siempre nos conecta con la herida por más que sea un aspecto fluido, pero está esta invitación de que si queremos correr el riesgo de mostrarnos vulnerables, de mostrar nuestra herida, no para quedar tomados por esa herida, sino para mostrar nuestra vulnerabilidad al otro y construir vínculos más auténticos desde ahí, desde ese lugar de vulnerabilidad. La energía está muy bonita para eso y quizás estemos profundizando algo que estuvimos trabajando los meses anteriores. La primera semana de septiembre, toda la primera semana, se va a sentir un aspecto muy muy fuerte que se va a volver a partir el 3 de septiembre y es que Marte, que está en Géminis, hace cuadratura a Neptuno, que está retrogradando en Pisces. Entonces, esta es la carta, fíjense, esta es la carta de Marte en contacto con Neptuno, que básicamente es la derrota, representa simbólicamente la derrota del guerrero egoico y el triunfo del guerrero al servicio del alma, el guerrero al servicio del plan que nuestra alma quiere manifestar en esta vida. Claramente, nosotros sabemos muy bien que muchas veces aquello que es bueno para el alma, el ego lo vive como una frustración, como una pérdida. Así que si vemos que algo entorpece nuestras acciones durante estos días o que frena nuestro impulso, cultivemos el silencio interior suficiente como para reflexionar a ver qué es lo que esa situación está queriéndonos enseñar. Porque es posible que nuestra alma nos esté enviando un mensaje a través de esas acciones incoherentes, esas frustraciones, esa dilación de planes, esas confusiones también. Porque lo que suele pasar cuando, estoy con Mercurio, cuando Marte hace un contacto de tensión a Neptuno, es que nuestra detracción se vuelve confusa, ineficaz, como que damos vueltas en círculo. Entonces, un muy buen consejo para esta primera semana de septiembre es que nos pongamos en silencio interior y que tratemos de meditar antes de actuar, que tratemos de no actuar de forma impulsiva para poder administrar un poquito mejor nuestra energía. Y además que tengamos muy en claro que sobre todo durante esta primera semana de septiembre, el guerrero va a estar al servicio del alma. Entonces, si yo acciono en una dirección y el plan no me resulta, se me dilata, me confundo, me frena mi impulso, tengo que comprender que quizás no era por ahí, quizás mi alma tiene un plan diferente, o quizás este no es el momento, o quizás mi deseo tiene que acoplarse al ritmo de nuestra alma, de mi alma, ¿no? Bien, y con esto nos vamos al 3, 4, 5 de septiembre, que Venus durante estos días va a estar conjunta al nodo sur. Venus, que es nuestra Afrodita, ese planeta que representa nuestra forma de vincularnos, representa nuestras ganas de gustar, de atraer lo que queremos a nuestras vidas, de encantar a los demás, también representa la relación que tenemos con nosotros mismos, nuestra autoestima, nuestra capacidad de gozar de la vida y demás. Venus, que es protagonista de la temporada de eclipses porque es la regente del nodo sur que está en Libra, hace justamente durante el 3, 4, 5 de septiembre, va a estar en conjunción al nodo sur. Este es un aspecto muy importante porque el nodo sur que está activo, porque justamente los nodos cuando se activan, cuando estamos en temporadas de eclipses, porque son los puntos matemáticos donde los eclipses suceden y vamos a tener en octubre un eclipse de sol en Libra, cerquita del nodo sur en Libra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Venus, que es la regente de este signo que tiene que ver con todo lo vincular y con temas de amor propio y merecimiento, está conjunta al nodo sur. ¿Y qué es lo que pasa cuando un planeta toca el nodo sur o un signo, o el nodo sur está en un cierto signo? Que el nodo sur lo que va a tender es a mostrarnos la sombra de ese signo o de ese planeta. Concretamente, nos va a invitar a ver nuestra sombra al momento de vincularnos, observar posibles tendencias a tener luchas de deseos en las parejas, posibles tendencias a intentar controlar el vínculo, o también posibles tendencias, porque está en Libra, a la superficialidad, que aparentemente la relación está externamente muy bonita, pero internamente nos sentimos desnutridos o vacíos en esa relación. Fíjense, esta es la carta de Venus en Libra. Fíjense que, muy bonitos ellos, pero ella está encerrada en una jaula de oro. ¿Cómo esa falsa armonía que construimos hacia la afuera puede estar dejándonos con un hambre de intimidad enorme? ¿O cómo quizás para mantener la armonía en nuestros vínculos generamos tal vez, nos faltamos a la armonía interna, desarmonías internas, no? Entonces la invitación concretamente va a observar a ver si tenemos alguna tendencia a ser, mostrarnos, convertirnos en aquello que el otro espera que seamos para ser aceptados. Tenemos que recordar básicamente que nosotros venimos de una Venus. Fíjense, si no, les invito a mirar otra vez el vídeo de la segunda temporada de agosto, porque casi al final del vídeo estuvimos hablando de varios aspectos que estuvo haciendo Venus a los tres planetas transpersonales, a los tres dioses del cambio. Entonces es una Venus que viene muy sacudida, una Venus que viene contactando con la conciencia de unidad, con la necesidad de cambio, con la necesidad de revolución y también con su propia sombra. Y con toda, cargada de toda esa energía, a los poquitos días hace conjunción al nodo sur. Entonces, ahora que estamos quizás más receptivos y más conscientes, es momento de realmente dejar ir una forma de vincularnos que ya quedó caduca, que ya no representa el ser en el que nos queremos convertir. Y el 4 de septiembre, otro planeta muy muy importante, Marte, ingresa al signo de cáncer y se queda en cáncer hasta el 4 de noviembre. ¿Por qué es otro planeta importantísimo? Porque también es protagonista de la temporada de eclipses, porque es el regente del nodo norte que está en Aries. Y básicamente, Marte en cáncer van a ser unos dos meses que vamos a estar invitados a contactar, a correr el riesgo de contactar con nuestras verdaderas necesidades emocionales, con nuestras necesidades insatisfechas de la infancia, con resignificar la relación con mamá y papá. ¿Por qué esto significa correr un riesgo? Porque cuando vamos hacia adentro, de verdad vamos hacia adentro, no sabemos lo que vamos a encontrar. Probablemente encontremos dolor. No es que sea malo, es un paso necesario, porque ese dolor hay que desabotarlo. Dolor e ira, enojo, resentimiento, porque se trata del planeta Marte, el guerrero interior. Entonces es momento de poner al guerrero al servicio de nuestras necesidades emocionales, al servicio de nuestro niño interior. Correr el riesgo que implica mostrarnos vulnerables, construir relaciones o profundizar las relaciones existentes corriendo el riesgo de mostrar lo que hay genuinamente aquí adentro. Compartir realmente cómo me siento, lo que realmente necesito. Todo eso habitualmente nos da muchísimo miedo, pero no hay nada que nos dé más miedo que contactar con la realidad emocional que tenemos aprisionada en nuestros corazones. Eso es lo que más miedo nos da. Por algo llevamos toda la vida escapando a nuestras heridas de la infancia. Escapamos porque cuando fuimos niños, es verdad, no teníamos recursos para gestionar ese dolor. Pero hoy de adultos sí que lo tenemos y sin embargo seguimos escapando. Claramente todo ese dolor queda aglomerado en nuestra sombra y se manifiesta de diversas maneras en nuestras vidas. Ya hablamos un montón de la sombra en este canal. Y esta es la carta para que les quede clarísimo lo que estamos invitados a encontrar adentro. Esta es la carta de Marte en Cáncer. Lo que tenemos que contactar es con esa, tenemos que encontrar esa ira primaria hacia mamá. Hacia el sistema familiar también puede ser, pero ese enojo primario que todos los niños guardan en su inconsciente fue primariamente dirigido hacia mamá. Y ese es el enojo que luego, hasta que nosotros no podemos hacer consciente y sanar para poder sanar genuinamente ese vínculo con mamá, nosotros muchas veces pensamos que tenemos una relación hermosa con mamá. Y sin embargo, nunca hicimos el trabajo de ir a mirar las heridas de nuestra infancia. Y hoy sabemos que los niños, cuando se sienten abandonados, o cuando mamá tarda tres minutos en darle la teta y el bebé llora tres minutos esperando mamá en su cunita, el bebé siente odio por mamá. Ese odio que el bebé no supo gestionar porque no tenía recursos está guardado adentro nuestro y necesitamos liberarlo. ¿Cuál es el problema? Que habitualmente permanecemos completamente inconscientes a esta ira primaria y esa ira se suele proyectar hacia la afuera en diversas relaciones que de alguna manera activan esos botoncitos rojos. El predilecto siempre va a ser la pareja. La pareja va a recibir los reclamos de mi niño interior, que eran reclamos originarios hacia mamá, pero que claramente estamos muy alejados de... Realmente, como fuimos niños, cuando nosotros éramos pequeñitos, es muy raro que la mayoría de nosotros, mamá y papá, no nos pudieron brindar palabras para describir nuestra realidad interior. Es muy difícil que mamá y papá, sobre todo mamá, haya podido poner en palabras la ira que sentíamos cuando éramos niños o lo abandonados que nos sentíamos. Como mamá no lo pudo poner en palabras, entonces eso permanece alejado de nuestro registro consciente. No tenemos recuerdos de ese dolor, pero ese dolor sí que existe y encuentra diversas maneras de manifestarse en nuestra realidad hasta que nosotros podamos correr el riesgo que implica poner en palabras nuestra realidad infantil desde la perspectiva del niño que fuimos. ¿Por qué? Porque organizar, hacer consciente ayuda a sanar. Del 5 al 8 de septiembre, Mercurio en Leo va a estar haciendo cuadratura aurano que está retrogradando en el signo de Tauro. El 7 de septiembre se hace partir este aspecto. Esto, fíjense, les voy a mostrar la cartita y mientras les cuento que este aspecto ya sucedió dos veces antes. La primera vez fue el 21 de julio, que fue cuando se hizo partir esta cuadratura estando Mercurio directo. El 18 de agosto se volvió a hacer la cuadratura, pero Mercurio estando retrógrado y ahora se hace por tercera y última vez. Este es un aspecto de revelaciones, comprensiones en torno probablemente a algo que estábamos elaborando durante julio y agosto. Quizás algún tipo de comprensión y de revelación estábamos empezando a elaborar cerca de esos días, pero ahora llega una comprensión que puede ser una comprensión más amplia quizás de lo que se estaba removiendo los meses anteriores, que puede llegar a ser bastante movilizante, pero muy liberadora y muy reveladora. Del 6 al 10 de septiembre el sol en Virgo va a estar en oposición a Saturno retro en el signo de Pisces. Este aspecto se hace partir el 8 de septiembre que va a ser el día de máxima tensión. Este es un aspecto muy, muy, muy incómodo. El aspecto de Saturno al sol siempre es de extrema tensión, de mucha incomodidad y por sobre todas las cosas, como se trata de una oposición, de mucha carga proyectiva. O sea, básicamente van a estar surgiendo conflictos internos, pero va a ser altísima la tendencia a proyectarlos fuera. ¿Qué es lo que puede estar surgiendo? Exigencias, miedos al fracaso, heridas de sentirnos rechazados. Es muy posible que algo suceda, en nuestra realidad, a través de una relación probablemente, que nos active esa autoexigencia, esos miedos, esas heridas que claramente son nuestras. Fíjense, esta es la carta de lo que podemos estar sintiendo durante estos días. Básicamente, muy exigidos, que estamos cargando con un peso enorme que nos impide de alguna manera u otra brillar nuestra esencia genuina, ser quienes realmente queremos ser. Sin embargo, si sentimos efectivamente esta profunda incomodidad interna o si se manifiesta de alguna manera a través de nuestras relaciones, sepamos que Saturno, que aquí tengo la carta, es un maestro severo, pero que trae importantísimas lecciones para nosotros. Lecciones de madurez, lecciones de responsabilidad, lecciones de hacernos cargo de depurar nuestra realidad, sacar lo que ya no nos sirve y con ese espacio que hacemos ocuparnos de expresar hacia la afuera nuestro máximo potencial. Entonces, es verdad que podemos sentir durante estos días que ciertas estructuras, ciertas relaciones, ciertas personas, ciertas responsabilidades impiden mi brillo creativo. Podemos estar muy frustrados y por sobre todas las cosas puede que, por ejemplo, que si tenemos un error o algo no sucede, como nosotros queremos que suceda o a nuestro tiempo, que estemos más susceptibles que de costumbre a convertirnos en nuestros peores jueces. Pero Saturno está en Pisces y nos está trayendo lecciones de responsabilidad a través de la conciencia de unidad. Recordar que todo lo que sucede en nuestras vidas, de alguna manera o de otra, sucede para nuestro mayor bien. Eso es lo que Saturno quiere que entendamos. Y entender esto nos va a permitir dos cosas. Uno, ser compasivos con nosotros. ¿Cómo nos hablamos cuando tenemos un error? ¿Cómo nos hablamos de camino a nuestras metas? ¿Nos maltratamos? ¿Nos castigamos? ¿Nos decimos constantemente que no es suficiente, que vamos a fracasar, por ejemplo? Entonces, estamos recibiendo lecciones de compasión, claramente de compasión primero hacia nosotros mismos y luego también hacia los demás, con los errores de los demás, con las cuestiones de los demás. Un aprendizaje de no juicio que es el objetivo de incentivar el paradigma de la conciencia de unidad en nuestras vidas. Pero además, no solamente estamos aprendiendo compasión y no juicio, sino que también estamos aprendiendo a abandonar la conciencia de víctima. ¿Qué es la conciencia de víctima? Es algo a lo cual somos adictos todos los seres humanos, que básicamente es la creencia de que somos víctimas de la vida, de que las cosas suceden y nosotros no tenemos nada, ningún tipo de poder sobre nuestras circunstancias, ni poder, ni responsabilidad. ¿Por qué la conciencia de víctima es tan adictiva? Porque cuando yo me posiciono como víctima de una relación, de la vida, de la economía, de mi jefe, de mis padres, de mis hijos, de quien sea, básicamente lo que estoy haciendo es proyectando afuera la culpa y la responsabilidad. En la medida en que la responsabilidad está fuera de mí, me voy a sentir inocente, me voy a sentir víctima y eso es muy adictivo, pero también voy a estar delegando mi propia responsabilidad. Y si no recupero esa responsabilidad, el gran problema es que no puedo convertirme en un co-creador consciente de mis circunstancias. Entonces, abandonar la conciencia de víctima implica asumir nuestra responsabilidad en todas y cada una de las circunstancias que se manifiestan en nuestra vida, por más complicadas o por más desafiantes que sean estas circunstancias. Si mi jefe me exige constantemente, entonces tengo que entender que hay una partecita interna mía que es muy exigente probablemente conmigo misma. Yo me autoexijo constantemente y la exigencia, por ejemplo, es una forma de maltrato porque constantemente me pido algo que no puedo dar. Eso es lo que la vida nos va a invitar a observar. Lo que pasa es que siendo un aspecto de oposición probablemente lo observemos a través del espejo de nuestros vínculos. El 9 de septiembre Mercurio ingresa por segunda vez en el año al signo de Virgo y se queda en Virgo hasta el 26 de septiembre. Es un Mercurio que acaba de pasar por un proceso de retrogradación y por lo tanto está más maduro, más reflexivo, menos acelerado, tuvo varias comprensiones y revelaciones y ahora ese Mercurio tiene ganas de depurar nuestra forma de pensar, depurar nuestro diálogo interno, hacer espacio en nuestras vidas para ser más reflexivos y más auténticos. Comprendimos cosas y ahora se trata de, a raíz de esas comprensiones que hicimos, se trata de hacer una limpieza mental y una limpieza de la forma que tenemos de hablarnos a nosotros mismos y una limpieza de nuestra crítica interna y también de nuestra forma de interpretar las cosas que suceden en nuestra vida. 11 y 12 de septiembre este Mercurio que está súper maduro ahora y con ganas de depurar su realidad y depurar su mente, Mercurio en Virgo hace sextil, que es un aspecto fluido, a Marte que está en cáncer. Entonces la mente que está más reflexiva, menos acelerada y con ganas de hacer limpieza y ordenar su realidad está con ganas de comprender. Ahora tengo mayores recursos para comprender realmente cuál es ese enojo primario que vengo reprimiendo y escapándole durante toda mi vida. Es una mente que también está mucho más predispuesta al diálogo abierto sobre sus genuinas necesidades emocionales y también más abierta a ser un poquito más agresiva, porque la agresividad que es algo tan juzgado en nuestra realidad, la agresividad no tiene nada de malo. Es un impulso biológico que nos ayuda a defender lo que es nuestro, que nos ayuda a hacer valer lo que consideramos valioso, que nos ayuda a poner límites a nosotros y a los demás y a movernos también por lo que queremos. ¿Qué pasa? Está tan juzgada negativamente la agresividad que todos de alguna manera tendemos a reprimirla. Cuando la reprimimos ahí es que se transforma en un problema, porque la violencia es consecuencia de la agresividad reprimida que no supimos expresar a tiempo. Entonces cuando reprimimos la agresividad tenemos dos opciones, o me autoagredo y asumo una postura sumisa y permito que los demás me agredan, o me voy a la otra polaridad donde cada dos por tres tengo estallidos emocionales violentos y actúo de forma violenta. Justamente la violencia es eso, es reprimo, 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 aguanto hasta que exploto. Tanto el violento como el sumiso tienen problemas con su propia agresividad, no la saben gestionar. Y no sólo eso, sino que habitualmente quienes nos posicionamos más en el polo un poquitito más sumiso ejercemos un montón de violencias silenciosas sin siquiera ser conscientes de ello. Somos más bien pasivo-agresivos. Entonces la mente va a estar especialmente predispuesta si nosotros queremos, si lo elegimos, porque un sextil es una oportunidad. Luego nosotros tenemos que hacer el trabajo voluntario, o no hacerlo, porque depende de cada uno. Pero está muy bueno porque la mente se quiere poner a prueba, se quiere poner al servicio, perdón, de nuestro niño interior, lo cual implica correr un gran riesgo, porque es algo que llevamos casi toda la vida evadiendo y no haciendo. Y esto que les contaba, el 17-18 de septiembre, sólo les cuento un anticipo para que sepan, pero lo vamos a trabajar en otros videos más adelante, así que estén atentos al canal, porque se viene el primer eclipse de la serie Virgo Pisces. Un anticipo de las grandes lecciones cármicas que vamos a estar recibiendo a partir del 2025. Este primer eclipse va a ser un eclipse parcial de luna, de nodo norte y se va a dar en el grado 25 de Pisces. Va a ser una oportunidad para comenzar probablemente un proceso que se va a profundizar durante el ciclo kármico siguiente, que nos va a regalar una oportunidad para una profunda transformación espiritual, emocional y también en la forma en que vivimos nuestra cotidianeidad, nuestro día a día. La finalidad de todo este trabajo kármico es que cada uno, a su manera, con sus recursos, con su nivel de conciencia, pueda en su vida bajar un poquitito más el cielo a la tierra. Bien, nada, simplemente eso para que sepan que esto es lo que se viene. Estén atentos porque durante los próximos días voy a subir el video de la luna nueva en Virgo que abre la temporada de eclipses y luego voy a subir el video justamente de este eclipse parcial de luna llena en el grado 25 de Pisces. Gracias por haberme acompañado en un video más. Recuerden que si quieren ganar mayores recursos para comprender sus realidades interiores y para convertirse en el cambio que desean ver en su realidad pueden ingresar a mi sitio web www.laumativiastro.com y van a encontrar dos sectores. Un sector que se llama carta natal donde van a poder adquirir informes escritos de la carta natal y la rego si les interesa, sesiones por el momento no que tengo cerrada la agenda, y otro sector donde van a encontrar cursos y talleres online para ganar mayores recursos para comprender sus movimientos internos y alinear su realidad exterior con esta nueva realidad interior que estamos trabajando para manifestar y para gestionar. así que bueno eso muchísimas gracias y espero verlos prontito en el próximo video.